Así que amigos, bienvenidos a otro video Mis amigos, Gato de Estudero Y miren, vamos a entrar a donde está el Museo de Históricos Y hoy, bienvenidos, así es, bien, está el Museo de la Cámara Miren, está lindo, amigos Así está el Museo acá en este día Vamos a ver Este es el área de momificación, huesos y todo eso Animales que han encontrado Todos los huesos de los animales Miren Miren Miren, ahí están Todos Hasta los ratones Miren, estos Son este Warhol Puercos Venados Toda clase de Y miren, este es un norte Norteamérica Bison Miren, como es Este es una cabra Y este Este no sé Miren, este es un camello Este es una jirafa Jirafa Y ahí están Todos los otros animales Y Este grandote que está aquí Es una Huevo Una ballena Miren Grandísima Grandísima Miren, aquí están animales pequeños Cheetahs Y Otros Animalitos Pequeños Así es Aquí estamos en el Museo de Historia Natural Este es El Rhino Y la cebra Así es Como está Miren, amigos Así está Este lugar Miren, los niños Cómo se divierten Bien contentos Así es De que Aquí están las aves Eh Y toda Ave acuática Tortugas gigantes Miren, esta es una tortuga gigante Amigos Miren Esta es una tortuga De los Chupiélagos Archipiélagos Miren Todas Estos son los reptiles Los Crack 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 Los Eh Y todos Este es un Un Surfish Miren Qué grandote Qué carnudo Está Miren Qué grande Aquí Las mantarrayas Rockfish Y de todos Los Tiburones De todas Las clases Miren Sí Es como está Esta área Luego llegamos Donde están Los Los egipcios Miren Aquí están Las Las momias Miren 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 Esta es Esta es El área De dónde están De dónde están Los Los egipcios Así es Así Así es Miren 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 Dice Dice Que no lo puedo Grabar Que no puedo Mencionar Nada Ahí Dice De qué Miren De eso Se hacen Los teléfonos De esos Materiales Aquí están Una super Computadora Miren Donde Hicieron El Star Miren Amigos Así Es como Está Este Lugar De exhibición Y aquí Tienen Todos Los minerales Miren Con los Que hacen Computadoras Con los Que hacen Toda Clase De De Cosas Miren Así es Que Miren Amigos Creo Que yo Tengo Ese Yo Tengo Esa Piedra Y Miren Este es El área De Celulares Esto No importa Esto Lo veo En Verizon Esta es Otra Parte También De De Minerales Y Piedras Miren Así es Como Como Las Tienen Miren Aquí Vamos a Llegar Ya Para Allá Ya No Ya No Me Interesa Así es Que Vamos A Regresar Nuevamente A La A La Sala Principal Vamos A Ir A Donde Está El Vamos A Regresar Y Otra Vez Pasamos Acá Donde Están Los De Los Egipcios Estos Son Objetos Que Fueron Encontrados Dos Cientos A Treinta Años Antes De Cristo Miren Cómo Lo Hacían Miren Miren Si Era Las Llegar Este es un cuerpo que fue momificado hace más de miles de años antes de Jesucristo Miren así, aquí no vamos a entrar, vamos a ir al área donde comenzamos Aquí no terminamos de mirar los reptiles, aquí están los caimanes, cocodrilo de la India, cocodrilo del Nilo Miren esta es una especie, no es la más grande, hay súper más grandes Estas son serpientes, miren, miren de todas clases, venenosas, culebras venenosas Y miren, aquí están de todas las culebras, solamente una anaconda pequeña tienen, pero no tienen grandes Si es de que así es como está el museo acá de Historia Natural Estos no sé que son, son como ballenas, eso puede ser ballena asesina por el tamaño Ocho, ocho, cuatro metros Miren Miren, aquí hay como una tienda de objetos naturales, piedras y toda clase de objetos Miren, así es como está amigos, miren así están estas piedras Miren todos estos minerales que hay acá Miren amigos, todo esto, creo que esto aquí se puede comprar acá en el Museo de Historia Natural Miren, hay muchísimas cosas amigos Miren 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 esta aquí Esta que preciosa Miren 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 amigos Estos son como troncos de madera petrificados, miren Eso es lo que son, ajá Miren Así Así es Así es como está Miren 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 qué lindo y no son caros la verdad 15 dólares no me hacen caro tan barato la verdad porque para ir a buscar estas piedras y encontrarlas no está fácil se me hace barato la verdad en estas otras qué lindas amigos qué bello miren miren amigos miren así es como está la tienda acá de rocas y piedras naturales miren allá está la cafetería atrás de ese gran tiburón miren amigos miren así es como está miren miren allá para abajo miren así ahí está el ascensor para arriba pero vamos a continuar acá con las piedras miren miren amigos miren 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 yo creo que me voy a llevar todo esto yo creo que me lo voy a llevar miren 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 amigos miren 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 Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, amigos. Vamos a parar este video Para poder Comprar Estas Estas rocas Y vamos a dejarlo Hasta acá Así que Nos miramos En otra parte del video Amigo, chau